Nos vamos a ir a hablar con Destructor del Clash Royale, Destructor, jugador de Movistar Raiders. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, ahora que te he visto Destru, estoy contento, estoy feliz. Vamos a hablar de las barajas que se juegan en esa Superliga Orange. Coméntame, ¿qué top 3 de barajas se están jugando ahora mismo? Vale, ahora mismo un top 3 sería el Montaporco, Mega Caballero, después el Lock Bay y después cualquier tipo de Miner Control. Hoy traemos el Miner Control con P.E.K.K.A., que es el que se está viendo junto con el Miner Control con Dragón Infernal y Mega Caballero. Y bueno, este sería el primer mazo que es... El que hablamos de Montaporco con Mega Caballero. Claro. Explícame una a una las cartas, ¿por qué se juegan? Sabemos que el Montaporco es una win condition bastante interesante porque siempre que da un hit en torre hace bastante daño. Y el Mega Caballero es prácticamente... Todas las cartas son defensivas. El Golem de Hielo es una carta muy buena defensivamente y ayuda a apoyar el Monta. Lo tiras delante y el Monta puede dar a lo mejor dos toques o tres. El Mago Eléctrico para defender, el Tronco para un supuesto Lock Bait, o... Omdra, o Pandilla, cosas así, o una Princesa. Y después los Duendecillos para defender. ¿Cómo defenderíamos con esta baraja para la gente que no la sepa jugar en casa? Con poco Elixir, con Mago Eléctrico y con estas. Y cuando llegue ya el por dos hay que sacarle al provecho al Mega Caballero. Y después siempre que tengamos Elixir y el rival tenga menos, tirarle un Monta suelto nunca viene mal. ¿Cuál sería la rotación ideal en esta baraja? Depende, depende bastante del mazo del rival. Si el rival tiene Tornado y lo tiene de última carta y tú el monta de primera carta y lo sabes, pero es imposible, sales de primeras. Lo tiras y te sale bien. Le das tres toques, cuatro... Y ya prácticamente la partida se te pone bastante de cara. ¿Cuánto daño hace el Monta Puercos? El Monta Puercos por golpe hace 264. 264 de daño. O sea, ¿las torres de vida cuánto tienen? ¿Mil y pico? No, 2.536, si no recuerdo mal. 2.536, pues oye, es el año que es bastante considerable. Poco a poco, en seis minutos, ayudado de venenos, cada golpe cuenta. Claro, porque al final lo que haríamos en según qué ocasiones sería tirarse en Monta Puercos acompañado del veneno. ¿Qué le hace daño a la torre? 240, 30 por segundo. O sea, que si llegas a hacer el veneno completo, que se lo vas a meter siempre, porque es un área, si le da un toque del Monta Puercos, al final estarías quitando 400 y pico de vida por cada vez que tiras ese combo. O sea, que es un daño considerable, teniendo en cuenta que son 2.000 de vida, en cuatro o cinco ataques que hagas bien, ya consigues tirar la torre. La siguiente baraja, nos vamos con ella. La siguiente baraja sería el lockbait con tornado. Ajá, lockbait con tornado. Explícanos un poquito el concepto del lockbait. El lockbait es un concepto de defender princesas. El tornado ayuda a defenderlas, no a defenderlas, sino a darle mayor provecho, porque lo juntas todo y con el área que tiene y pega tan de lejos, que llega. Y además, si lo juntas, te ayuda bastante más. Dime, dime. Después, cuando el rival tenga poco elixir o mala rotación, le metes un barril. Y después, los mini combos que puede hacer es tirar el caballero y detrás la pandilla, si el rival no tiene tronco, o a forzar a tirarle tronco, porque esto es un lockbait. Al final, lo que se trata es de baitear el tronco con princesas o con esto, para que el barril cuele. Y cuando la partida está estancada o algo, ya empiezas a ir a cohetes, a dar el máximo provecho. Por ejemplo, tirar un cohete a torre y que esté torpa juntas y aprovecharlo con el tornado. Tiras el cohete antes y lo juntas con el tornado y le das un gran value. Entiendo, entiendo, entiendo. O sea, el tornado, imagino que sería, o bien para intentar hacer que, ¿cómo se llama? Los montapuercos den a nuestra torre de coronas para intentar activarlos, que nos viene bastante bien. Y si no, la otra opción es intentar juntar a todo en esa torre y darle con el cohete. Has comentado que nuestras condiciones de victoria, cuando la partida está estancada, son esos cohetes. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta baraja? Porque yo veo princesas que tienen mucho rango, que pueden hacer daño a las torres de poco a poco. ¿Qué es lo que deberíamos buscar aquí? Defender las princesas, porque son muy buenas en defensas y en ataque. Y cuando juntas tres princesas, es muy raro que pierdas la partida. A lo mejor el rival te deja juntar a las tres princesas porque le conviene y te hace más daño, que suele pasar. Pero eso es muy raro. Cuando las tienes en distintos puntos, es una defensa impecable. Puedes defender un golem las tres juntas. Además, con la ayuda de un tornado, lo juntas todos y es impresionante. Cada una hace trescientos… Espera, no sé exactamente. Cada una hace ciento cuarenta, imagínate tres. Le estás quitando cuatrocientos y pico, cuatrocientos veinte de golpe. Pum, pum. Es una auténtica barbaridad. Cuatrocientos veinte por hit, pues sí, la verdad. Y a las torres también, que le estás quitando mucho daño constantemente. El espíritu de hielo, que yo nunca sé cómo utilizarlo. O sea, es una carta que no sé cuál es el objetivo de llevar el espíritu de hielo. Rotar. Y es de las mejores cartas del juego. Y yo no sé utilizarla. Está bien. Es una carta que te puede parar una pandilla, si la juegas bien. Una carta que te puede parar una horda de esbirros, no te lo para perfecto, pero una horda de esbirros solo contra la torre, aceptas daño, pero le sacas una diferencia de el exil brutal. Y demás, la combinas con un mago eléctrico y es muy buena carta. El espíritu de hielo es una carta que está prácticamente en todos los mazos. O sea, por esa versatilidad que te brinda y sobre todo que cuesta uno. Claro. Y sirve muy bien para rotar, sobre todo en esas últimas fases de la partida. hace un poquito de daño que nunca viene. Y además, la combinas con otra carta y puede parar un montapuerco sin que toque. Es una bruja y un espíritu de hielo, el montapuerco no toca y tienes un contraataque. Claro, tienes un contrapusher. Y lo juntas con cualquier carta de cuatro elixir y si lo tiras bien con buen timing, paras el montapuerco sin que toque. Interesante. Nos vamos con el último mazo que me habías comentado que era ese Miner Control con P.E.K.A. Exacto. Este es un mazo que se usa ya desde bastante, justo al principio de este meta. Es un buen mazo. Yo usaba ya un mazo parecido a este desde hace mucho tiempo atrás, que era con el Príncipe Oscuro en vez del Minero. Y lo que trata de este mazo es de desgastar las torres con un Minero Veneno. Tiras el Minero primero, él te va a defender con una tropa que le haga mucho daño al Veneno, una pandilla, esbirros, esqueletos, cosas así. Y el Veneno lo mata y le sigues haciendo daño. Un Minero solo hace 500 de daño, más o menos. Y después, normalmente te sobra si te lo defiende con una tropa que no muere con el Veneno y tú no vas a tirar el Veneno porque si no, no se cree. Entonces, ahí está el P.E.K.A. para parar eso y ya empiezas de nuevo el ataque. Es dejar que sobreviva algo y pararlo tú con el P.E.K.A. y aprovecharte de esa de esa de esa defensa para meterle más porque ahora tendría que parar el P.E.K.A., el Minero, el Veneno y ya ahí le puedes meter una bandida por el otro lado o un combo de esbirros-minero, cosas así. Es muy variado. Lo que yo había visto, que es un mazo que a mí me gusta mucho, es el minero con los bats, o sea, con los murciélagos. Sí, es una variante de minero con esbirros o minero con bats. Ahora mismo se ve mucho zap, o sea que yo prefiero los esbirros. ¿Por qué exactamente? Porque el zap no mata a los esbirros y el zap sí mata al murciélago. Por uno del elixir yo lo veo más... Entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!